La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Viste, viste que se apaga solo ahora. Oye, sí, 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 sí. No, pues la verdad que está dañado. Déjame atender a la maestra, la maestra. Hola, Maneco. Mrs. López, ¿pero qué es esa belleza? Tiene un uniforme nuevo. ¿Pusieron un uniforme a la escuela? Sí, porque usted sabe que hay unas instrucciones en la escuela. Pues ya no tiene un uniforme. A ver, María, pero qué mujer más hermosa, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta a la maestra? El uniforme está bonito. Hola, mi gordito. Ya, 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 sube, 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 sube. Ya, ya. Muchacho, ¿eh? Cuando tenga 16 años, voy a cogerte miedo. ¿Estás bien? Ya estoy bien, ya estoy bien. Gracias, ¿cómo tú estás? Quédate allá, quédate allá. Dígame, Missy, ¿viene a almorzar? ¿Viene? Sí, lo que pasa es no, no vengo a almorzar. Dígame, 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 dígame. Sí, es que, Maneco, es que tengo un problemita en mi casa. ¿Qué pasó? ¿Usted lo prendió? No, no, viste, viste que se prende solo y se apaga solo. Dígame, ¿cuál es el problema en la casa? Sí, es que, Maneco, lo que sucede es que la lámpara de mi casa está bien sucia, está llena de polvo. ¿De qué? De polvo. Y entonces, pues era para ver si era posible, a ver si usted me puede sostener, ¿verdad?, aguantar la escalera en lo que yo subo para limpiarla. Él no puede, porque, tío, Maneco, parece de vértigo. ¡Qué de la boca, señor! ¡Qué de la vértigo! ¿Qué, qué, 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 mírlo? ¿Cuánto me has visto a mí con el lagartijo ese? No es lagartijo, es vértigo. Esa cosa, bueno, Marito, no me has visto. Son lagartijos distintos, los lagartijos hacen así. Eso es lagartijo. Bueno, eso depende. Depende. Oye, yo he visto las lagartijas que hacen nada más, ¿sí? Bueno, pues eso es después. ¡Cállate! ¡Cállate! Mire, Misa, entonces, ¿qué usted quiere que yo le aguante la escalera? ¡Cállate! ¡Yo no he hablado! ¡Yo no he hablado! ¿Usted quiere que yo le aguante la escalera en lo que usted ha limpiado la lámpara? Sí, por favor, y, ¿verdad? Y si no le está malo, que yo pueda ponerme una faldita. ¡Bah! ¡Gacho, papá, eso es lo que hace todos los juegos cuando la vas a vieja a aquella casa a limpiar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esta parece una jirafa! ¡Cállate! ¡Afrentado! Bueno, Misa, este... ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¿Tú? ¿No? ¿Por qué yo no? Usted es un niño. Bueno, puedo ayudarla. Usted no puede ayudar nada. Eh, Misa, yo entiendo que... Déjenme explicarle algo. Ajá. Yo lo que voy a hacer... ¿Usted aprendió? ¿Listo? No, tú me diste al lado tuyo ahí. ¡Bille! 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 ¡Mire, Misi, déjeme... ¿Qué? Mira, meneco, déjelo. No, no, no. Atienda el señor. No, pero yo voy, yo voy. No, 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 no. Atienda el señor. No, 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 no. ¡Misi, yo le aguanto la escalera! Allá donde el Cheo Prieto, el Cheo Prieto tiene escalera y te le ayuda. ¡Cheo Prieto, el Cheo Prieto! ¡Vuelve a mencionar a Cheo Prieto aquí, vamos a tener una... Cheo Prieto. Cheo Prieto. Cheo Prieto, atienda el Cheo Prieto. ¿Por qué aprendes el gallo? Yo no lo aprendí. Te voy a hacer un lado. Te vas de aquí con tu hija. Te vas de aquí con tu hija. ¡Eh, je, 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 je! ¡Huepa! ¿Me puede explicar por qué tú estás bailando con Don Viagro aquí? No, pero... ¡Primero el ruido! ¡La música! ¡Te veo bailando con él! No, espera un momento. Yo no estoy bailando con ese señor. ¿Ah, no? Don Viagro, dígale ahí. ¿Qué pasó? Estaba bailando conmigo y me iba a besar. ¡Tállame! ¡Ajá! Vale, me le di muy abajo. Miren, eso es embusto, eso es viejo. Que ese viejo aquí con ese gallo dañado. Y cada vez que uno va a hablar algo, déjenme explicar. El radio se prende y entonces uno no puede hablar. Y el radio no tiene ojo, está viejo de creación, no soy yo y está dañado. Don Viagro, ¿eh? ¿Cuál es el problema que está pasando? Dígame, oficial Alicea. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Respetuosamente le voy a decir que es que el radio está dañado. Ese gallo se prende solo y se apaga solo. Entonces yo vine de Maneco para que me lo haga clara. Pero me sacó a bailar y me iba a dar un beso, 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 beso. ¿Ves eso y todo? Mira, vamos a hacer la cosa. Coge el radio y llévelo allá abajo donde don Liro, que se lo arregla. Vaya para allá. ¿Don Liro? ¿Don Liro? ¿Don Liro? ¿Liro? Sí. Esto lo arregla. Manéco no arregla radio aquí. Tú me dijiste que me lo iba a arreglar. Yo te voy a romper el transistor en sinortación. No me voy a arreglar nada. Lévate el papajazo y ese para allá. Está bien. Dale por ahí para bajar, pasito. Vamos. No voy a tener que ir a casa de quien te hable. Hijo de... Ahí está. Me va a matar. Ahí está. Me va a matar. Me va a matar. Sí, lo vi. Pero aquí el charlatán eres tú. Vamos. El charlatán, ¿yo por qué? Porque sí, porque te vi bailando con él. Ahora explícame por qué estaba bailando con él y quería pesarlo. Déjeme explicarle una cosa. Ajá. Mire, lo que yo le quiero explicarle a usted. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. Que me la pegue, pero que no me deje. La serie es para allá y de aquí para acá manda tú, pero de aquí para allá mando yo papi. ¿Te ha quedado claro? Sí. Está bien, espere un momento. Déjame discutir algo con el nene. ¿Tú aprendiste la pechonera? Yo no aprendí o nada. Permiso, permiso, Alicia. No aprendí nada. ¿Tú no aprendiste? No, parece que se le pegó el virus del radio, porque eso se pega así por wifi. Se pega los virus. ¿Por qué? Y el amor se dañó. ¿El virus del...? ¿Del radio de un diablo? El amor se dañó. ¿Qué? Vamos a hacer una maldad. ¿Qué? Vamos a hacer una maldad al policía. ¿Qué? Tú prendes la veillonera y yo le empiezo a insultar y como no se oye... No, pero yo no me presto para eso, tío Manejo. Ay, tú no me prestas para eso. No, no, no. Ay, bendita, entonces no hay radio para ti tampoco, papá. Ah, gallo, gallo. No hay radio para ti. Vuelve loca por ti. Párate, párate. Pues no hay radio para ti, papá. Gallo. Gallo. Prende la veillonera. También va a comprar gallo, ¿está bien? Sí, yo te compro el gallo. Cuérate. Prendela y yo le insulto, él no se da cuenta. Me avisa. Ya. Alicia, Alicia, ¡eres Alicia! ¿Qué? ¿Tú divirtes, papi? ¿Tú divirtes? ¿Tú divirtes? ¿Por qué la pagaste? ¿Para que te acuerdes que el gallo es piroco? ¡Vá, vá, 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 vá. ¿Tú divirtes? ¿Tú divirtes? ¿Te acuerdas? ¿Tú divirtes? ¿Tú divirtes? ¿Tú divirtes? Gracias por ver el video.